A 18 días del arranque del curso lectivo 2021, las preguntas abundan alrededor del regreso a la presencialidad de estudiantes en los centros educativos. En el sindicato de APSE, aquí en Pérez Celedón, les preocupa la decisión de las autoridades del Ministerio de Educación Pública. Hay mucha incertidumbre porque hay mucho desorden de parte del MEP, digamos, de la ministra. La ministra nos está mandando a volver a clases. La preocupación primero por el tema de salud es obvio que vamos a regresar todos sin haber recibido la vacuna, a trabajar con poblaciones de estudiantes, adolescentes y niños en un lugar físico que le va a tocar a cada director de cada colegio, prácticamente a la libre, organizar ese tema. No hay una directriz clara ni justa para todos en ese sentido. Un aumento considerable en la cantidad de trabajo es otro de los aspectos que cuestionan desde la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Aparte de eso vamos a tener que trabajar, además del año pasado, a veces muchas personas creen que el año pasado fue un año como de vacaciones para los docentes y teníamos que dar clases de cuatro maneras, ¿verdad? Teníamos que dar clases virtuales, teníamos que mandar folletos y guías físicas, teníamos que revisarlas, devolverlas, atender a los estudiantes por teléfono, por WhatsApp o por el medio que ellos pudieran. Tuvimos que acomodarnos a cuatro escenarios diferentes. Y ahora, además de ese mismo trabajo que hicimos el año pasado, que ya era prácticamente el doble del trabajo, tenemos que además ir a las aulas a atender a aquellos estudiantes que quieran ir, ¿verdad? Porque la ministra le dio la libertad a los padres de familia de decidir si mandaban o no a los estudiantes al aula. Entonces quiere decir que es un panorama confuso. Durante las últimas horas se realizaron varias reuniones para tocar estos temas que tienen las alertas encendidas. Y aún así regresamos sin las vacunas, sin estar vacunados, a recibir a cantidades de estudiantes que vienen de diferentes grupos sociales, que obviamente no están vacunados tampoco, entonces es bastante preocupante. Ayer hubo una reunión con las dirigencias sindicales en San José, con la ministra, mañana tendremos el Consejo Nacional de APSE para ver qué se habló, qué pasó, pero sinceramente es muy complicado, hay mucha molestia, porque a estas alturas no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a trabajar dentro de, ¿qué? 22 días que empezamos con las clases, ¿verdad? En APSE sienten que el regreso de los estudiantes a las aulas tenía que darse cuando los docentes estuvieran vacunados para evitar un riesgo mayor. Nosotros pensamos que lo más lógico hubiese sido que por lo menos llegáramos a la presencialidad cuando ya estuviéramos vacunados, por lo menos los docentes, ¿verdad? Como en toda la población sabemos que hay muchos docentes con situaciones crónicas, con problemas de salud, ya una persona después de cierta edad ya empieza a tener sus situaciones crónicas, entonces hay una gran parte de la población docente que tiene ese tipo de particularidades. y hacerlos volver a la presencialidad, aun cuando el año pasado hubo muchos docentes y muchos trabajadores de la educación con COVID, porque teníamos que ir una vez al mes a entregar diarios, a entregar y devolver guías. Con solo ese contacto que teníamos una vez o dos por mes con otras poblaciones, con otra parte de la población, ya había un contagio. Imaginémonos ahora si volvemos ya prácticamente a todas las semanas a recibir estudiantes, cómo se va a poner el asunto, ¿verdad? En temas de salud. El tema de la vacuna es uno de los más comentados dentro del sector sindical en el campo educativo. Nosotros lo que hemos hablado, de hecho hay un pronunciamiento también del SEC me parece, en el cual el SEC exige que se le garantice a los docentes la vacuna. Nosotros lo que pedimos es simplemente que se nos permita el acceso a la vacuna, que en el momento que estemos todos vacunados regresamos, ¿verdad? Y el tema laboral, digamos, estamos teniendo, como lo está planteando la ministra, estamos cayendo prácticamente en sobrecarga laboral. Es imposible que usted en una jornada como la que está establecida por ley, cumpla con todo lo que se propone en este curso lectivo. Entonces, estamos viendo que el daño a nivel laboral es muy grande, y a nivel de salud quedamos totalmente expuestos. No solo nosotros, también los estudiantes, ¿verdad? Porque ellos van a tener contacto con nosotros también, ¿verdad? Y entre ellos, entonces es un tema de salud. La incertidumbre rodea el regreso a clases 2021.